Una tragedia inevitable y amargada Un tren que se descarrila en medio de la nada No sé sentir a medias o no sé sentir Yo era Anakin y ella era mi palma y amigdala Miro las estrellas mientras mi cabeza proyecta recuerdos de ayer Tanto amor y tantas emociones juntas que terminan sobre este papel Dame Roma o dame Runa que si es de tu parte me llena en la misma manera Eso te decía antes de ese día en que te fuiste de este planeta Y ahora que el tiempo se pasa lento no puedo dejar de pensar En todo lo que pasa dentro de mi cuerpo muerto inerte de llorar ¿Y qué? ¿Qué va a ser de mí? Me voy hasta el fin y yo siempre fui así Es como un veneno que me asfixia y no me deja respirar Una tragedia inevitable y amargada Un tren que se descarrila en medio de la nada No sé sentir a medias o no sé sentir Yo era Anakin y ella era mi palma y amigdala Te escriba lo que te escribo Nada va a ser suficiente Porque no existen palabras que expliquen lo que me pasa si te tengo enfrente Es como ser dos polos opuestos que no se dejan de atraer Es como ver dos mundos chocando a una galaxia nacer Los recuerdos me tiran al fondo de un pozo sin luz donde el ruido es silencio No sé si es peor no tenerte o no verte o escucharte ya no hay diferencio Sé que tengo mucho que aprender pero me enseñaste a querer Y ahora que te vas no me queda nada más que volar y pensar en crecer Una tragedia inevitable y amargada Un tren que se descarrila en medio de la nada No sé sentir a medias o no sé sentir Yo era Anakin y ella era mi palma y amigdala Una tragedia inevitable y amargada Un tren que se descarrila en medio de la nada No sé sentir a medias o no sé sentir Yo era Anakin y ella era mi palma y amigdala Oh 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 Gracias por ver el video